¿Qué es el decreto del gobierno provincial por el recorte de horas extras? Lo que pasa es que el problema puntual nuestro es que hace más de 10 años el gobierno, por no mover las escalas salariales, fabrica un monto en negro denominado horas extras, mal denominado, que verdaderamente es un complemento, con lo cual nos da aumentos de sueldo a través de ese rubro. Pedimos todos los años de hace, esta es la tercera gestión de gobierno, que lo modifiquen, que lo arreglen, porque aparte es una suma negra, no tiene aporte jubilatorio y no nos permite jubilarlos con los montos que verdaderamente cobramos. El tiempo pasa, más de 10 años, hoy viene el recorte de horas extras y como nuestro monto está mal llamado horas extras y es un complemento encubierto que el gobierno está pagando, hoy si nos cortan ese monto, la gente pasa a cobrar el 50% del sueldo. O sea, mucha gente queda sin pagar alquiler, con problemas de alimentación, date cuenta que es un problema muy grave para toda la familia en la Secretaría de Energía. Esta es una directiva del gobierno nacional, que todo lo que sea gastos extraordinarios se recorta, el gobierno provincial acata la orden. Lo que pasa es que por no haber arreglado las cosas en tiempo y forma, cosa que venimos haciendo permanentemente, todos los años, pidiendo reuniones con el secretario de gobierno, con el mismo gobernador, nunca nos atendieron y hoy llegamos a esta disyuntiva que lamentablemente los compañeros tenemos que movilizarnos y expresarnos de esta manera. Sí, tenemos la Secretaría de Trabajo que también está con las mismas medidas, pero el caso nuestro es distinto, es decir, por el tema que tenemos contratos de obra de hace 7 años que no se han arreglado la situación, contratos de servicio, gente que está, como quien dice, laburando en negro, pero es empleada de la Secretaría de Energía. Y seguiremos, es decir, en asamblea hasta que haya una solución y bueno, esas serían las medidas por ahora a tomar. Sí, el caso nuestro es un caso particular, porque somos, como te dije, 56 empleados, no tenemos, como quien dice, rentas generales, sino que tenemos fondos propios, tenemos una ley que nos ampara, es decir, y como quien dice, los fondos que nosotros utilizamos para el sueldo, es decir, es el 3% del presupuesto de la Secretaría de Energía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!